Esta tristeza que traigo solo la puedo borrar con unos tragos cargados de tequila y de mezcal pero de veras que raspen pa' que me hagan olvidar Hoy me pondré hasta las chanclas si los voy a asegurar creo que el dinero me alcanza para ponerme hasta atrás que viva la borrachera que me sirvan muchas más Si como es que traigo ganas de olvidar este dolor que me sirvan dos bocanas se los pido por favor a ver si de aquí a mañana me quitan el mal sabor Ahí en la fiesta de marzo si Dios me permite ir me verán medio borracho pero me verán feliz yo solo sé lo que traigo porque yo aprendí a fingir entre mariachas y bandas entre gritos y canción con mi botella en la plaza del tequila del mejor bien sentado en una banca quiero emburracharme yo toquen la tristeza mía tragos de amargo licor de mañana en ocho días la que sea les pago yo que suenen esas guitarras que retumbe ese acordeón esta tristeza que traigo algún día me va a matar porque ya casi me largo a mi pueblo he de dejar sirva cantinero un trago que mañana Dios dirá ahí en la fiesta de marzo si Dios me permite ir me verán medio borracho pero me verán feliz yo solo sé lo que traigo porque yo aprendí a fingir el corazón del tequila de maestr y el corazón dea mentira leabeth